¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el gobierno secundario de que se agote el país, se arruine el país? Bueno, pues que el gobierno empieza a usar la fuerza para mantener su dominio y cuando hace eso le está enseñando al oprimido a que debe de utilizar la fuerza para cepillarse al gobierno. No sé cuándo pasará esto, pero tarde o temprano pasará. No sé si tendremos, como decía Einstein, esa tercera guerra mundial después de la que tendríamos que pelear con palos y piedras. Empezaríamos de cero. Está la cosa muy fea, aunque no la queramos ver, porque hace poco la veíamos todos, había muchos vídeos sobre esto, pero seguimos sin querer verla. ¿Por qué? Porque ha llegado el invierno, todo se ha retirado, nos tienen entretenidos con otras cosas y mientras tanto la cosa sigue adelante. La cosa no se ha parado, para nada, al revés, se ha calentado bastante, pero con ese, digamos, entre comillas, mal dicho, alto el fuego invernal. Bien, dicho esto, Bitcoin, Bitcoin está bien, pues como debería estar un día como hoy, bastante tranquilo, ha retrocedido un poquito. Veremos a ver el gap que tenemos abierto, está en torno a unos mil dólares, cuando se cierra, no sé si cerrará hoy mismo, si a lo largo de la semana, si después de hacer la vuelta atrás. Ahora vamos a ver la situación y vamos a ver cuándo se podría cerrar el gap y, más o menos, dónde podríamos llegar si la cosa sigue como sigue, porque, madre mía, está espectacular. Venga, comenzamos. Eso es, si todavía no lo has dado, suscríbete y dale a la campanita, que es gratis, ¿vale? Es gratis, que lo sepáis, por si alguno no lo sabe. Bien, dicho esto, Bitcoin, rompimos la línea de tendencia de mínimos, ¿vale? De este canal, o de esta cuña, por así decirlo, ¿vale? De lo que era el canal, era la línea de máximos, la rompimos y, bueno, pues estamos, ya vemos que estamos súper desgastados en el RSI, durante el fin de semana, claro, al haber hecho, bueno, el sábado no, pero el domingo, al haber estado más tranquilitos, bueno, pues cuatro horas ha tirado a relajarse un poquito y una hora, pues ha tirado a relajarse bastante más, estando más dentro de su por encima de 50%, estando en la zona de 60%, así que, bueno, bastante bien en ese aspecto, en una hora haciendo un estandarte, vale, más que una bandera. Es algo que es bastante normal, ¿por qué? Porque tiene que estar a la espera. Vamos a ver qué pasa, porque yo no tengo claro, si alguno lo tiene claro, sí me va a ser igual con el tema de los calendarios, ¿vale? Y muchas veces pongo yo incluso el link de los calendarios, pero no he mirado el tema de Martin Ferdin, si mañana hay mercado o no hay mercado, si hay mercado a medio gas o no hay mercado a medio gas con ciertos horarios. Si no es así, pues le dará más tiempo a relajarse. El de diario, bueno, pues por lo menos a frenarse un poquito, ¿vale? Que es la cosita. ¿Por qué? Porque en los futuros de Bitcoin en diario, fijaros que tenemos un RSI en la zona aproximadamente de 66, ¿vale? Entonces lo tenemos bastante más abajo de donde estamos, digamos, en mercado en general, en comparación con lo que son los futuros del CME. Dicho esto, vamos a volver otra vez a lo importante, lo importante, puntos de pivote 21.250, ¿vale? En el caso que tenemos aquí, tenemos otro pivote en la zona de 22.850, 22.750, más o menos con esos márgenes, y el siguiente ya está en la zona de 25, ¿vale? Son los tres que deberíamos de pasar en el muy corto espacio de tiempo. Si nos vamos a lo que es realmente el importante, para mí es el de 25.000, ¿vale? Para mí lo importante es este, es decir, tenemos que romper la línea de... Como mínimo, yo creo que el objetivo de todo este arranque es ir a tocar esta línea de tendencia, ¿vale? Porque tiene dos toques, muy arriba, hace muchísimo tiempo, desde abril del año pasado, o sea, llevamos un año, un año por debajo de esa línea sin tocarla, y sin ni siquiera acercarnos, llevamos un año alejándonos. Ahora hemos estado lateralizando, que si bajo, ahora otro poquito. Y bueno, yo creo que el objetivo es ir a tocarla y retroceder, ¿vale? Eso es lo que yo creo, ¿me puedo equivocar? Por supuesto que sí. El retroceso es muy potente, muy fuerte, no lo sé, no lo sé, la realidad es que, si nos fijamos bien, aquí tenemos en diario una estructura que podría ser un hombro bastante largo, una cabeza y ahora podría hacernos un hombro, ¿vale? Caer a la línea de tendencia, hacer el pullback, cerrar ese gap, etcétera, etcétera, que tenemos, ¿vale? Y volver arriba y romper con la línea de tendencia, al alza. Es una opción, perfectamente, para irse a la zona de 27, podría ser, ¿vale? Eso es un objetivo al alza. ¿Por qué os digo esto? Porque mirad, vamos a hacer una medición, vamos a hacer dos, una al alza y otra a la baja. ¿Qué pasa con este retroceso, vale? Si ese retroceso, yo ahora le quiero medir el fibo de vuelta, ¿vale? Pues hizo el mínimo aquí y el máximo ahí. Ahí. ¿Qué objetivo me da? Me está dando el TP1, el objetivo principal, en la zona de 25.000. Y el segundo objetivo, ya nos vamos a la zona de 30.000. Es decir, más o menos un poquito con este planteamiento que acabamos de ver. ¿Podría ser? Por supuesto que sí. Entonces, si hace una vuelta atrás, después de haber subido, y con este mismo movimiento, ahora hacemos aquí una vuelta atrás a lo que es la zona de Golden Pocket, está alineada perfectamente con la zona de esta caída, ¿vale? Es un hombro compuesto de dos. Uno y dos. Entonces, bueno, si hacemos un hombro aquí, larguito, así también, no tan largo quizás, pero quizás un poco. Bueno, pues podríamos, para mediados, finales de febrero, intentar romper a la alza. Estaría bastante bien. Sería un movimiento muy bueno. ¿Por qué? Porque después de haber ido a la alza, tendríamos una zona en la que recogemos dinerito para coger potencia y volveremos otra vez arriba. Eso por un lado, ¿vale? Ahora vamos a la parte, pues, no tan buena. Es decir, que, o bien de dónde estamos, o bien tocando la línea de tendencia, vamos a ver qué retrocesos tendríamos. ¿Vale? Porque creo que esto también hay que verlo. Es decir, de momento, vamos a suponer que hemos hecho ya máximos. No podemos con este máximo anterior. Vale, ya hemos hecho máximos. Y desde el arranque, desde aquí abajo, nos está diciendo que el mínimo que nos vendríamos a los 14.350, aproximadamente. Y suponiendo que lleguemos a la línea de tendencia, vamos a decirle aquí, ¿vale? En este punto, en 22.787. ¿Dónde estaría? Estaríamos un poquito más abajo, ¿vale? El objetivo, abajo, estaría en 13.750. Entonces, ¿por qué os digo esto? Para que, bueno, pues, que cada uno que tome decisiones, tome posiciones o vea en función de lo que vaya viendo y que si se rompen o no se rompen estructuras y cosas, pues, podáis, de alguna forma, pues, imaginaros que hay en vuestra cabeza y sobre los gráficos, lo que yo veo, ¿vale? Bien dicho esto, por otra parte, Ethereum. Ethereum, muy bien, igual que Bitcoin, pero, bueno, hoy te estás haciendo una velita un poquito de momento más bonita. Ya debemos saber cómo termina el día y cómo ver en el resto de mercados y qué pasa mañana y pasado. Martes, martes, me interesa más el martes. Ya sabéis que el lunes no me gusta demasiado. Ah, ya no hay mañana mercado con lo de Marcin Luther King, no lo sé. Estamos en una zona de resistencia que ya tocamos, bueno, ya lo intentamos pasar toda esta zona otra vez, otra vez nos pudimos, otra vez, no sé si nos vamos a mandar más abajo o más arriba, no lo sé. No lo sé, no lo sé, pero ya estamos muy desgastados. Igual, tenemos que hacer una banderita muy grande por debajo, quedarnos muy pegaditos para cuando cojamos un poquito de fuerza y recuperamos esa fuerza, pues, bueno, podamos romper al alza. El total market, igual, está exactamente en la misma posición. Si rompe la zona del trillón, vale, un poquito más arriba, pues podremos romper en precio un Bitcoin en la zona de 21 y pico. A por la zona de 22, 750, 23, vale. Por su parte, la dominancia Bitcoin ha parado un poquito, está en una zona de resistencia. Fijaros, por ejemplo, que si cogemos, vamos a ver aquí, una línea horizontal. ¿Veis esta zona que hay aquí? Si ponemos aquí una línea, vemos que estamos en una zona de resistencia. Aquí fue soporte, aquí fue resistencia, aquí fue una pequeña resistencia y se soportó, aquí fue resistencia. Y si empezamos a ir atrás, veis, aquí hay un escalón donde fue resistencia también. Aquí marca otra zona de resistencia con apoyo anterior. Entonces, bueno, es una zona bastante importante en cuanto a la dominancia de Bitcoin. Si la pasa, ya sabemos, a la zona de 44, que no, pues retrocederemos a la zona donde hemos estado anteriormente, vale, en la zona de 42. Un puntito en Bitcoin es un mundo, vale. Bueno, igual que pueda ser en el dólar index, a ver qué tal abre la semana y si ya termina de bajar el 101 o todavía se hace un poquito de rogar. Por la parte de las altcoins, ha habido un día, bueno, pues algunas mejor, otras peor. Weiss, por ejemplo, que está aquí reclamando esta zona, que era un auténtico, o sea, un antiguo soporte y una resistencia inicial. Bueno, pues está intentando reclamar esa zona, a ver si puede. Igual tiene esta formita, digo, un hombro, puedo hacer una cabeza y aquí un hombrito y luego irse arriba. Veamos a ver, vamos a ver si esa figura se puede dar en más o no. Por ejemplo, Cardano ha perdido solamente un 1%, bien, bien poco por Cardano. Bueno, de momento, fíjalo, es qué casualidad, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Línea de tendencia, toque, 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 pam, toque, ya está. Una vez tocada la línea de tendencia y llegado ahí, tenemos el RSI hiper desgastado, estamos arriba del todo. Y eso es a lo que yo me refiero, ¿vale? Vamos a tener cuidado, puede hacer banderita, pero si rompe y hace pullback puede estar reboblando por fuera también, después. Vamos a estar muy atentos, las altcoins, bueno, pues hoy un día, bueno, que no es un día mucho para ellas, pero bueno, tampoco han estado mal. No hay unas grandes pérdidas, ¿vale? Solamente tenemos aquí Atlas, Levy Cates, los cortos de Bitcoin que siguen bajando, por cierto. Han roto la estructura y en cuanto que pierdan este mínimo, pues sería bastante bueno, pero cuidado con los rebotes. Bueno, ya los Titan Arena también están por aquí. Phantom perdiendo 6,5 y bueno, pues ya las restas de pérdidas son más bien pequeñitas y son menos en el mercado. Es decir, como un poco más de un tercio y el resto está en beneficios, tampoco son grandes beneficios, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí Ori, FX, Mana, Perp también con un 12 y pico por ciento, Sand y Waves ganando un 10 por ciento, Sand un 9. Así que bueno, no está nada, nada mal. Tenía por aquí pendiente de ver algo que me habéis puesto en los comentarios. Adiós, alguien quería que viéramos, aquí me dice Jojen, fantasma, ah, vale, yo le he dicho Górico, fantasma, Górico. Qué manera de la gente. Bueno, aquí tenemos, por cierto, cuando salen estos de, oye, estás en mi entrevista, fotos urbanas, espectadores, tengo algo útil que ahora presentarles texto arriba y te dicen que vayas a un WhatsApp. Ese no soy yo, evidentemente, siempre es gente mierda esta que lo que quiere es tu pasta. Yo lo suelo denunciar, espero que hagáis lo mismo, porque si no vaya mierda. Vaya mierda. ¿Quién tenía yo por aquí que me había pedido? Vale. Ah, me ha dicho, lo vemos, pero no veo ahora yo el comentario. Vaya tela. Pues sí que estamos bien. Bueno, aquí gente contenta, recuperando algo de lo perdido con NFTX. Bien, a ver, todo lo que se alza y mañana hablaremos un poco de eso, sobre el tema del equilibrio de carteras. Creo que hay mucha gente que ahora lo ve. Lo positivo de haber tenido ahí algo. Pues no, no encuentro, no encuentro. Yo sé que había un comentario que me había pedido, podemos ver no sé qué. Y no recuerdo cuál era el no sé qué. En fin, bueno, si me lo vuelves a poner, lo vemos, porque no te encuentro. Y no, como lo vi en el móvil, no lo apunté y como he estado así, como un poquito chunguito. Que no, chicho, chunguito. No, otro bot. Venga, aquí pone bot. Mario V es un bot. Qué pesado, macho, de verdad. De denunciar. Jesús. Qué gente no se cansa, eh. Ah, vale, BSV. BSV ya lo habíamos visto, yo no sé si lo tengo por aquí. BSV. Vamos a ver algo. Si no lo voy a encontrar por mis... Kataplanes. BSV, 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 BSV. BSV, aquí lo tenemos. Bam, 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 bam. Donde lo tenemos en gate.io. Bueno, es que igual, está sin... Tenemos unos tepes muy antiguos, en que hicimos una medición hace tiempo ya. Con los tepes los cumplió, por cierto. Que los cumplió perfectamente. Y a partir de ahí empezó a desinflarse. Lleva una acumulación bastante, bastante importante. A pesar de haber tocado una y dos veces, sigue cayendo. Fíjate dónde está y no estamos mucho más arriba. Estamos en la resistencia completa. Si las altcoins y el mercado sigue alcista, bueno, pues subirá un poquito más. Pero yo tampoco le veo más allá de los 0,27. No está mal y ya los 0,27 sería un mundo. Pero, uh, más allá yo no lo veo. Incluso creo que de los 0,23 que suba es difícil. Muy difícil. No hace más que caer. Mientras no hago una ruptura de estructura, yo son cosas en las que no entraría. Sí que es cierto que, si cogemos, por ejemplo, la línea de tendencia que tenemos aquí, ¿vale? Desde este punto, toque, 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 está tocándola. Si la rompe y hace pullback, bueno, pues quizás estaríamos bien porque estamos encima del 50% de RSI. Estamos en zona de construcción. También el alert nos dice que estamos en verde por encima de la zona de puntos rojos. Con lo cual, pues oye, me parece que podría ser una opción, ¿vale? Entonces, bueno, síguele. Si rompe, pues entonces si rompe, sí puedes entrar. Es como yo lo haría. Pero si no rompe, cuidado, ¿eh? Cuidado porque puede seguir esto cayendo durante mucho tiempo, ¿vale? Bien dicho esto. Poco más que añadir, chicos, chicas. Muy atentos a qué pasa esta noche, a ver qué pasa mañana. Lo he dicho, si alguno sabe el tema del mercado, que yo ya ni me acuerdo, pues me lo comentáis y así lo sabemos todos. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela. Que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.